Vamos a hacer una convocatoria abierta a todos los pizzeros quienes trabajan en la República, mexicanos, italianos o de cualquier otra nacionalidad. Nos esperamos más de 50 adhesiones a esta convocatoria. Es un evento muy interesante cuando me hablaron por la primera vez de esta iniciativa de organizar un campeonato de la pizza aquí en México como, digamos, también una preparación o una fase a nivel mundial. De la competición para hacer la pizza me pareció una idea muy buena. La pizza es parte de nuestra cultura, de la cultura italiana y de la cultura mundial. Yo creo que la pizza es presente en todos los países del mundo. Italianos y mexicanos se pueden inscribir en la página campeonatopizza.mx y el ganador va a poder viajar a Italia y participar en el campeonato internacional de la pizza. ¡Gracias!